Hay una persona que significa mucho para ti. Estuvo en tu vida, pero esta persona está alejada ahora. En la relación se dejó llevar, se dejó influenciar de terceras personas. Y estas personas, hay una de ellas que tú la conoces, claro que sí. Esta persona sabe de ti y tú sabes de esa persona, ¿ya? Es más, esa persona ha intentado hacerte daño, ha intentado colocarte trabajos para que tú te alejes de él, ¿ya? Pues por eso veo que te veo con cansancio, con estrés, agotamiento y con dolores de cabeza, ¿bueno? Esta persona, pues, te ha hecho mucho daño. Esa tercera persona que se metió en la relación con tu pareja, ¿bueno? Porque no permite que ustedes dos estén juntos, ¿ya? ¿Qué está pasando esto? Si te está pasando esto, me vas a comentar. Y también me vas a agregar algo así. Bueno, dale.